Y uno de mis trabajos, uno de mis yakumei se dice en japonés, uno de mis propósitos de vida aquí en Colombia estoy hace 5 años con mi esposa y dos hijos haciendo un trabajo social en Ciudad Bolívar y una de mis tareas, uno de mis propósitos en Colombia es matar cucarachas de hecho, hoy quiero matar ciertas cucarachas que habitan en la mente de las personas una niña le preguntó a su papá, él estaba leyendo el periódico y le dijo papá, ¿cómo es que nacen los niños? ¿cómo es que yo nací? ¿cómo es que tú y mamá me tuvieron? el papá bajó el periódico, bajó los lentes, miró a su hija de 8 años con esa pregunta, más grande que ella misma y dio esa respuesta sabia de todo padre, vaya pregúntele a su mamá ella fue a donde la mamá y le dijo, mamá, ¿cómo es que yo vine al mundo? ¿cómo es que los niños nacen? ¿cómo me tuvieron? ¿cómo es que yo existo? la mamá, para no repetir la historia de la cigüeña y Novar dijo, a ver, a ver yo iba por el campo, arranqué una flor la coloqué en la almohada al otro día cuando me levanté estaba así tú eres una flor, una bella flor del campo, que yo arranqué con mis manos la niña suspiró se puso muy feliz y se fue por la noche sin falta, arrancó una flor, la buscó como fuera la puso en la mesita de noche y se acostó a dormir muy temprano con la esperanza de al otro día tener su propio bebé cuando se levantó, por algún motivo la flor no estaba sobre la mesita de noche y justo allí donde estaba la mesita de noche había una cucaracha ella miró la cucaracha y dijo eres tan asquerosa, tan horrible pero no te mato porque eres mi hija y la adoptó por una semana en japonés se dice desconocer una verdad me hace esclavo de una mentira o una verdad a medias en realidad es una mentira doble o conoceréis la verdad y la verdad os hará libres el caso es que cuando yo creo cosas que son a medias verdades en realidad me estoy haciendo un daño terrible y quiero comenzar con la primera sobre los japoneses yo descubrí mitos cucarachas en la mentalidad latinoamericana sobre el japonés en primer lugar y usted me ayuda ¿cuántos aquí han escuchado que los japoneses son inteligentes? ¿si? ok, gracias para mi fue terrible porque yo nací en Colombia y crecí hasta los 10 años entre Costa Rica, Panamá y Colombia por la empresa con la cual aún trabaja mi padre y a los 10 años llegué a Japón y mis tíos, mis abuelos en Colombia me decían tiene que prepararse usted tiene que ser el mejor porque cuando llegue a Japón esos niños son inteligentes los maestros decían que los niños en Japón hacían calculadoras hacían televisores y que si no funcionaba botaban y le daban uno nuevo hasta que lo lograran hacer y que esos niños lo hacían rápidamente imagínese el trauma yo crecí Dios mío yo miraba las calculadoras y decía ¿cómo voy a hacer esto? las destapaba destapaba las cosas para mirar yo cómo iba a hacer para pasar una prueba en el colegio en Japón cuando llegué a Japón entré a la sala de aula jamás me olvido 10 años de edad estaban allí eran los mismos niños y bueno molestaban igual pero en japonés no eran más inteligentes hasta el día de hoy uno sufre con el mito de que los japoneses son inteligentes ¿usted cómo se llama? Kenji ¿japonés? ah sí arregle mi televisor es Sonia es Sonia ya de ustedes es Sonia señor yo no sé de eso la gente cree uy ustedes son muy muy inteligentes escuche lo que le voy a decir porque quiero aplastar matar esa cucaracha que hay en su mente y en la mente latinoamericana los japoneses no son inteligentes ni les interesa ser inteligentes me atrevo a decir que el colombiano por sus vivencias por lo que tiene que vivir día a día por el esfuerzo que tiene que hacer para surgir es más perspicaz más inteligente más rápido aún pero el japonés no solamente no es inteligente sino que no le interesa porque tiene una frase que dice la disciplina tarde o temprano vence la inteligencia al japonés no le interesa ser inteligente sino disciplinado para el japonés la disciplina es más importante que la inteligencia un japonés jamás le va a llegar tarde una cita nunca el día que un japonés le llegue tarde una cita yo le aseguro que soy yo prueba de eso de que los japoneses no son inteligentes es que ellos ellos no crearon los carros ¿verdad? ellos no se inventaron los computadores ellos no se inventaron en realidad casi nada pero todo lo que llegaba lo mejoraba y ellos son los dueños de Toyota Suzuki Kawasaki Yamaha Nissan Mitsubishi Honda ¿verdad? las mejores empresas son Ibai del mundo tienen manos japonesas pero debido a que no a su inteligencia a su disciplina ellos dicen lo importante es la disciplina para mi fue un trauma llegar a Japón y encontrarme con tres tipos de escritura diferentes de estos hay más de tres mil de los otros hay ciento dos de cada uno de estos kanjis hay más de tres mil y yo le dije a mi papá imposible ¿cómo voy a lograr eso? y él me dijo una frase que jamás me olvidó da yo kinisuruna ¿y qué va a ir? no importa no importa lo importante es que vaya que asista que esté ahí así no entienda tarde o temprano tiene que aprender la disciplina hace que tarde o temprano usted entienda un japonés es realmente disciplinado y eso hace que sea exitoso el colombiano es inteligente no digo más si usted marca una cita a las ocho ¿a qué hora nos vemos? a las nueve y llega temprano a las nueve o el lunes ¿qué hubo? ¿se fue a la cita? no, yo tampoco por eso nos amamos nos queremos y nos entendemos no, Claudia por favor tenemos que cambiar tenemos que cambiar el colombiano es realmente inteligente mire yo yo he viajado en catorce países y en todo país busco mis raíces colombianos por todo lado y es tan apetecido el colombiano en otros países su trabajo su ahínco su fuerza su voluntad es tan apetecido el trabajo de un colombiano si lográramos entender la importancia de la disciplina de la disciplina y no de la inteligencia sino de la disciplina las cosas cambiarían rotundamente es importante entender bueno matando la primer cucaracha que los japoneses no son inteligentes ¿son qué? disciplinados la segunda cucaracha terrible cucaracha para mí es que y aquí me ayudan los japoneses son karatekas por naturaleza levante la mano ¿cuántos han escuchado eso? ninjas samuráis ¡eh, takichan! toda la vida yo descubrí eso a los 5 o 6 años de una manera muy aburridora me decían ¿usted cómo se llama? Kenji ¿es chino? no japonés y habla chino y pelea como los chinos no, no, no japonés ah, como los japonés y me pegaban a ver si yo volaba como un niño solo de mirarme los jóvenes se sentían vamos a pegar y se venían en grupo a ver cómo yo los tumbaba a todos yo tuve que acudir a mis padres y les dije miren solo por la fisionomía me estoy ganando unos problemas de rin solo por la cara necesito aprender karate fui a las clases de karate descubrí que el mito la cucaracha es tan grande tan grande que el solo hecho en la primera clase yo ya aprendí cómo defender el solo hecho de uno cuadrado es así los muchachos decían Kenji si saben déjenlo quieto no lo toques no lo toques Kenji de los nuestros Kenji de los nuestros me saquen a Kenji yo no sabía un carajo de karate alguno que otro cruzaba la barrera de la curiosidad para ver si si sabía o no y ya se imagina las tundas que me daban pero mi impacto la cucaracha fue asesinada fue aplastada cuando llegué a Japón a los 10 años a eso de los 11 vi una colisión dos carros se estrellaron en Japón y bueno cuando uno ve un estrellón un choque uno se uno se prepara uno no se va del lugar sino que después no es saber ¿verdad? yo crecí en países latinoamericanos nunca me he despegado de Colombia en mis vacaciones siempre estuve aquí y bueno la primera vez que un choque en Japón yo dije ¿cómo será? en otros países ¿no? sin nombrarlos sacan objetos contundentes en crucecas etcétera etcétera yo pensé ¿qué sacará un japonés? un sable unos chacos ¿cuál será el ninja el karateka o el samurai? ¿cómo será? para asombro mío pasó lo siguiente se bajaron rápidamente y yo dije uy se agarraron y el uno miraba al otro y le dice traducción traducción usted está bien sí yo estoy bien sí qué pena fue mi culpa no 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 la culpa fue mía no 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 la culpa y después comenzaron a pelear y después comenzaron a pelear aquí mi seguro paga no 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 por favor mi seguro no lo he usado cinco años por favor déjenme usarlo no yo quiero usar mi seguro no no mire yo pago un seguro innecesario y comenzaron a pelear y yo me quedé atónito porque de ahí en adelante vi eso muchísimas veces y yo dije ¿dónde están los los karatekas? tanto que me preparé para llegar a un país donde el karate es como la cumbia algo olvidado y descubrir que karate significa cara que es vacío te que es mano es el arte de tener las manos vacías para detener toda agresión un cinturón negro en karate es un señor que generalmente dice jamás he peleado en mi vida y quiero morir con el honor de jamás haber peleado nunca se altera jamás se altera porque por eso el cinturón negro es un hombre que estudió para dominar sus emociones para detener toda agresión y quiere morir con el honor de decir jamás peleé es un honor para un japonés llegar a la casa y decir mi amor me estrellé y yo para me deben pero yo no le debo a nadie es un honor la cucaracha es fuerte porque bueno la televisión Hollywood se encarga de transmitir cosas que no son de mezclar China con Japón de un montón de cosas a la final yo viví desde los 10 hasta los 25 en Japón y siempre me preguntaban Colombia si es así como Arnold Schwarzenegger fue no 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 eso era Perú el señor y señor Smith muestran a Bogotá como tierra caliente ¿verdad? y la policía con gallinas en los aeropuertos ¿verdad? la policía mexicana con su acento mexicano entonces la televisión no transmite lo que es los japoneses no son no son karatekas los japoneses no son violentos es un norcer pacífico cuando yo llegué a Colombia ya hace unos 4 años 4 o 5 años con mi esposa mi primer bebé yo compré un carro el timón era al otro lado y me pasaba muchas veces que me subía el carro y no veía el timón y yo miraba a todos los lados que nadie me hubiera visto me sentaba y al mismo tiempo las carreteras se guarda al otro lado así que a veces decía ese señor viene en contravía no pero son 5 señores en contravía y hasta los letreros los ponen al revés salía donde no cerraba las personas y algo que me dijo un tío me dijo Kenji cuando usted está manejando horrible pero no mire a las personas que les comete esas ofensas ¿por qué? no, no, no las mire más curiosidad yo las miraba y entendí por qué hablaban de mi mamá sin conocerla por el libro y yo decía pero solo por eso eso pasó tantas veces que yo desarrollé el esquema japonés y dije no importa cerraba cerraba las personas bajaba el vidrio me trataba yo les miraba y les decía señor discúlpeme perdóneme no fue mi intención soy malísimo para manejar y me miraba un día le di una tunda a un taxista lo cerré parece que lo cerré yo ni me di cuenta pero él me alcanzó y me hizo parar yo me bajé más rápido que él miré a mi esposa y le dije voy a acabar con ese hombre mi esposa me miro así como usted no sé porque no me creyó pero yo cerré y fui donde él estaba y él salió rojo tenía la carrera los clientes dentro del taxi y me miró con una cara de indignación como diciendo es usted tan conchudo me cierra y fuera de eso me quiere agredir y yo llegué donde él estaba él se preparó y le hice la veña y le dije por favor discúlpeme perdóneme yo soy nuevo en ese país y manejo horrible usted me perdona y él rojo me miró no le salían las palabras yo le cogí la mano le dije me disculpa discúlpenme le pedí disculpas a los pasajeros y me subí al carro y me fui miré a mi esposa y le dije lo acabé le di una tunda a ese señor la palabra blanda aplaca la ira sabe no hay arma más fuerte que ser pacífico no hay gente más dura en este mundo en los negocios que los que son calmados para los momentos de presión tercer cucaracha con eso termino lo de las cucarachas ¿cuántos han escuchado que Japón es un país rico? bueno un salario mínimo en Japón ¿aquí es cuánto? cuatrocientos cincuenta ochenta en Japón es más ¿cuánto le colocan? ¿quinientos? no un poquito más no un poco más un millón ¿quién da más? no más de un millón tres millones un poquito más tres millones quinientos mil pesos se gana usted en un McDonald's un estudiante ahí como para el que trabaja en construcción se gana seis, siete, ocho millones de pesos porque entre más pesado el trabajo mejor remunerado debe ser en mi ciudad en Yokohama yo soy de Yokohama a veinte minutos de Tokio en tren pasa algo absurdo las personas que deciden mendigar dicen no yo quiero ser mendigo no quiero trabajar en Japón hay cero pobreza cero desempleo entonces nacen los mendigos por voluntad propia porque les gustan los juegos de caballos el gobierno examina les hace un seguimiento dice sí si decidió vivir así no hay como hacerlo entonces les dan un subsidio de tres millones de pesos para que no haga daño ni roben nada ni pide a la gente es un país con tanta riqueza económica que pasan cosas absurdas no existe el trabajo de empleada del servicio porque ese trabajo tendría que ser muy remunerado el que tenga una empleada del servicio es porque está pagando más de 20 millones de pesos por mes para tener una empleada del servicio en Japón porque no es común Japón es el tercer país más rico del mundo una riqueza exuberante pero yo estoy hablando sobre cucarachas mitos cosas que no son reales en realidad Japón no es rico es mentira es falso no importa lo que digan las estadísticas no importa cuánto sea el salario mínimo Japón no es rico yo vivía allá yo tengo la prueba de eso me levanté a las 5 de la mañana a esa hora se levantan porque hace unos 11 meses estuve en Japón visitando a los abuelos en Nígata la ciudad de mi padre y a las 5 de la mañana nos levantamos y vi en la mesa una sandía una patilla cuando la vi me reí me reí porque mis primos llegaron la vieron y aplaudieron y salieron corriendo aparecieron con más primos y dijeron suica la suica y aplaudieron y se fueron corriendo sandía una sandía después al rato estaba toda la familia alrededor de la sandía nos reíamos aplaudimos el abuelo con todo el derecho de partirla nos dio un gajito una sandía así pequeñita un gajito a cada uno de nosotros y todos se reían comiendo no es que en Japón sea un dios la sandía y se adore no pero el único que en realidad allí se estaba riendo de verdad era yo por dentro yo me reía sin ofender a nadie larga y tendidamente porque resulta que esa sandía en Japón solo se puede comer en verano y valió como 140 mil pesos y ellos tienen que aprovechar el verano para comer la sandía y le decían al abuelo abuelo cuántas veces va a comprar dos, tres no, diez veces quiero comer sandía aprovechar que es verano y yo me reía larga y tendidamente porque bueno yo vivo en el sur de Bogotá allí trabajo y allí vivo y hay un barrio llamado San Francisco y pasa un camión lleno de sandías a cinco mil y uno le dice venga, venga tres mil, tres mil no, no son a cinco mil a tres mil bueno denle una al chino chino no japonés la misma cosa la misma cosa ya no importa la parto le doy la mitad a mi hijo la mitad de la sandía es el tamaño de la sandía de Japón que valió tres mil pesos la mitad a mi hijo nos sentamos a ver los Simpsons que nos edifican muchos y yo la miro y yo digo increíble yo si vivo en un país riquísimo llamado Colombia si alguien duda de la riqueza de Colombia tiene que ir a Corabastos allá la comida se riega le pagan doscientos millones de pesos a una empresa solo para que evacúe la comida porque llega la nueva hay gente que va y de lo que recoge vende y de eso vive Colombia es un país tan rico yo dicté una serie de conferencias por el Tindío y me decían mire aquí lo que usted dice es verdad aquí se pierden las hectáreas de café porque no hay mano de obra para ir a recoger es un país riquísimo Colombia es supremamente rico la cuestión es que los únicos que no saben eso son los colombianos el extranjero lo sabe por eso viene invierte y compra pero el colombiano creció con una cucaracha en la mente donde le dicen ¿cómo está el país? el país está mal el país está mal la colonia colombiana llega a Japón ¿cómo está Colombia? no, no, no mal por eso me vine está mal está mal desde chiquitos escuchamos Colombia está mal ¿cómo está mal? alguien ha escuchado hoy Colombia está supremamente bien no Colombia está mal un día nos va a caer un tamal del cielo del nado pronunciado Colombia está mal Colombia está mal Colombia está mal mi pregunta es si Colombia está mal ¿por qué es que aquí comemos, crecemos y engordamos en ese país? en realidad Colombia es un país riquísimo pero hay un problema en la mentalidad yo vivo les comenté en Ciudad Bolívar ¿conocen Ciudad Bolívar? o han escuchado hablar de Ciudad Bolívar la gente dice uy yo por allá no voy yo digo yo de allá no salgo pero es el estigma que hay por el sector es lo mismo cuando hablan de que usted va a Colombia si uy Colombia no voy no, es el estigma que hay sobre el país cien veces más peligroso del río de llanero y todo el mundo va allá sin embargo Ciudad Bolívar es conocido como el sector más pobre de Bogotá pero los fines de semana el sector que más ingresos le genera a Bavaria Ciudad Bolívar es una cuestión de mentalidad es una cuestión de cucarachas que nos venden sobre las situaciones desconocer una verdad me hace esclavo de una mentira y entonces . ¡Gracias!